Corazón loco Sin ti yo no puedo vivir Padeciendo de ti tengo el corazón roto Sin ti yo no puedo vivir Padeciendo de ti tengo el corazón roto Si tú no estás conmigo muero de amor Si tú no estás conmigo muero de amor Hola Colombia Sin ti yo no puedo vivir Padeciendo de ti tengo el corazón roto Sin ti yo no puedo vivir Padeciendo de ti tengo el corazón roto Sin ti yo no puedo vivir Padeciendo de ti tengo el corazón roto Sin ti yo no puedo vivir Padeciendo de ti tengo el corazón roto Padeciendo de ti tengo el corazón roto